La Secretaría de Salud de la entidad informó que se registraron 258 nuevos casos de COVID-19 en Puebla, que sumados a los 86 del miércoles dan un total de 29.990 casos acumulados. El secretario José Antonio Martínez destacó que son 1.019 los casos activos que se mantienen en 71 municipios. 591 reciben atención hospitalaria en instituciones tanto públicas como privadas y de ellos 143 en el área de terapia intensiva. A la fecha se tiene el reporte de 104 trabajadores de la salud que han fallecido a consecuencia del COVID en la entidad. Esto representa el 3% del total de las personas contagiadas hasta el momento. Se trata de 72 médicos, 13 enfermeras y 19 trabajadores adscritos a otras áreas. Sigue el minuto a minuto de la información visitando tribunanoticias.mx.